Por eso, el próximo lunes 19 estaré presentando al Poder Legislativo el anteproyecto de ley que convoca a la Asamblea Revisora para introducir en nuestra Constitución el blindaje que imposibilite que ningún gobernante en el presente ni en el futuro puede eternizarse en el poder más allá de los dos periodos que hoy contempla nuestra Constitución. Utilizaremos la más amplia mayoría congresual obtenida hasta ahora, no para servirnos de ella, sino para servir a la democracia y servir al pueblo dominicano, porque así entiendo yo el ejercicio del poder y mi obligación con él. Señoras y señores, la reelección indefinida ha sido una causa de inestabilidad política que ha afectado a la democracia y al desarrollo, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina y en otros lugares del mundo. Por eso esta reforma será la primera de todas, la que introduciremos porque es necesaria para garantizar la estabilidad política, económica y social para alcanzar el pleno desarrollo. Con mucha satisfacción podemos asegurar que de ocupar los peores lugares, República Dominicana ha pasado a estar entre los países de la región mejor evaluado por los organismos internacionales en cuanto a la lucha contra la corrupción y el clientelismo, y a estar entre los primeros en transparencia, legitimidad del Estado e independencia de la justicia, además de convertirnos, según el último índice de Chapultepec, en el primer país del continente en respeto a la libertad de expresión y la libertad de prensa.